parte 2 del segundo vídeo de 20 minutos más rápido esto que tenemos por acá colgantes de losa son dos uno dice whisky y el otro dice sherry, sherry whisky, por lo que le gusten, ponérselo guascazo ahí está, whisky, sherry tiene su logo, veamos de donde viene Made in Italia desde Italia que hay por acá que hay por acá, por acá, por acá, por acá nada más no se puede hacer nada rápido un elefantito de cuarzo miren que lindo cuarzo, cuarzo lindo, ¿no? y mi uña bien de ahí lo guardamos vamos con este vamos con este vídeo, son otro pajarillo como una cacatúa, ¿no? un periquito por ahí también está bonito también lo guardamos lo guardamos lo guardamos veamos esto es me dijeron que este era una lámpara una mini lámpara que usan los dentistas que usan los dentistas funcionan con alcohol aquí abajo ahí ahí se le echa el alcohol para regular la salida y ahí ¿ve? tiene alguna procedencia no dice nada no dice nada no dice nada de dónde viene bueno y lo guardamos un pajarrillo este es solar se le llega el sol ahí y se ilumina la lamparita que tiene ahí ¿ve? un pajarillo solar bien, ¿eh? parece que tiene una no ahí parece que tiene una algo, ¿no? un golpecito pero está bien está bien un pajarillo y lo guardamos ok, por acá por aquí 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 por acá por acá trrrrrrra trrrrra trrrrra suspenso otra cosa que viene en vuelta y es otro cisne vea wow que bien duro que trabajo que un cristal cristal puro viene hasta con la cinta de nuevo un cisne wow por acá lo venía bien envuelto ¿no? y vamos a dejar por acá por aquí tengo todo ahí ordeno y seguimos 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 con este 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 por aquí por aquí por acá por aquí por acá a ver a ver para hacer unos ositos también es de colección este me parece que también es de colección claro aquí dice dice un osito teddy un osito teddy ya esto no es de manera en china pero igual tiene eso a ver se aprecian no no podía decir el año de colección un osito teddy tiene pinta de osa ¿no? como una falda vamos a hacer acá el papelito ahí lo guardamos ahora lo vamos con el sitio este era este pesadito el queso ya es el otro aquí está aquí está wow una casa antigua de la colonia qué detalle ¿no? qué detalle ¿no? sus pies sus arbolitos raíces la estructura de la casa sus ventanas sus barriles su banca todo de la época de la colonia ¿no? acá está la otra parte que viene siendo como una pileta de agua ¿no? las típicas enredaderas que se dan por el costado de la casa creciendo lindo trabajo y no esta no tiene ninguna escritura nada cada vez no son más de las cosas pequeñas pero valiosas las que trae las cajas de homenaje acá tenemos otra cosita vamos a ver que es lo que hay vamos a ver que es lo que hay una botellita una botellita con conchitas de dentro mini conchitas vean si es chiquita con su corcho para apoyarla y así ahí tienes que acomodarle el el ded ahí está también una gordo un souvenir así está bien por ahí lo guardamos bien nos quedan ese ese y ese vamos a ver siempre cuesta empezar hacia arriba para que no se deshagan todo lo de abajo ¿qué creo que hay aquí? algo misterioso ¿qué es esto? parece de plata no pero no es plata brilla mucho alpaca puede ser esto es un especie de joyera igual para guardar los anillos una cadenita aritos está bien miren la tapa interior todos los detalles que tiene una rosa una flor bien lindo todo finamente detallado tiene alguna escritura no solamente y antiguamente se guardaban las cosas en una caja de cojo una caja de zapato y ahora todo lo 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 Gracias.